y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos qué pasó con el doble de recarga en pago store qué pasó chico con el doble de recarga qué pasó con el bono en pago es todo chico que ha pasado con el bono de recarga en pago es todo qué pasó qué pasó qué pasó crack qué pasó con el doble de recarga en pago es todo qué pasó con el doble de recarga en pago es todo vamos a ver qué ha pasado con el doble de recarga en pago es todo bien vámonos a ver lo metemos por acá ponemos por acá pago store pago store crack y estamos en pago store inicia sesión ponemos acá vamos a ver crack no lo sé rick ponemos por ahí listo ahora ponemos por acá no soy un bug y ahora dice que autobuses autobuses buenarda verificamos autobuses chico inténtalo de nuevo parquímetro aquí están los parquímetro parquímetro chico ahí está buenarda vamos a ver pago store vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué ha pasado chico con el doble de recarga en pago es todo viene o no viene el doble de recarga en este mes en pago es todo chico aquí vemos que dice que 100 diamantes más 10 diamantes o sea que no hay bono de recarga en pago es todo yo te voy a enseñar cómo solucionar este problema este problema se resuelve fácil y únicamente acá verdad 2180 diamantes nada 2000 te dan 2018 no te van a dar nada obvio chicos para reclamar esto en pago es todo para reclamar esto hoy estamos a 23 entonces lo que necesitamos es chico es esperar tenemos que esperar hasta mañana hasta mañana pasado mañana como mínimo posiblemente llegue mañana chico posiblemente el 90 y el 98 por ciento de que llegue mañana y el 100 por ciento de que llegue pasado mañana ya si pasado mañana no ha llegado es que no va a llegar pero siempre llega de esta fecha desde el 23 hasta el 27 pero ya mañana chico estamos a 24 mínimo 25 si ya no llega chico ya te la bebiste no hay regalo no hay doble recarga no hay 500 diamantes gratis nada de eso bien chicos entonces lo que vas a hacer es entrar mañana y vas a ver si ya está el bono bien si no está pues no te desespere vuelve y ve pasado mañana y ya pasado mañana si estará 100% el bono de recarga chico recordarle que estaré regalando una recarga de 500 diamantes gratis a las personas que compartan el vídeo se suscriban y activen la campanita me vayan a seguir a mi facebook a mi instagram y también vayan a seguirme a mi segundo canal que está aquí en la descripción y en el comentario fijado las personas que completan los pasos estarán recibiendo una recarga de 500 diamantes gratis así es que ya sabes si te quiere ganar una recarga en menos de un minuto pues solamente tienes que compartir el vídeo darle like suscribirte y comentar bien así es que ya saben chico hasta la próxima y